Bueno, las palabras que elegí son inestabilidad, precariedad, inseguridad, y las pensaba como... Porque me parece que está bueno alejarse de los sentidos fijos y de las proposiciones o de las normativas o afirmaciones que estabilizan esos posibles sentidos. Y después también pensaba que podían ser artistas, que hay un par de artistas que me influyeron a mí, y creo que puede ser Víctor Chab, Carlos Alonso, Aida Carballo. Y en el primero pensaba que es por el imaginario que lo usa, como una cosa medio monstruosa, híbrida, somórfica, amorfa. Y en los dos segundos me interesa la relación que tienen con el retrato, la representación como de lo exterior, como algo interior que emerge y como algo desconocido que forma ese exterior. Las piezas no las pienso como algo cerrado y terminado, sino como que todo el tiempo existe la posibilidad de reformularlas y transformarlas. Y como que todas las piezas pueden contaminarse y pensarlas como una especie de organismo mutante que va absorbiendo todo lo que tiene en el entorno, tanto en mi taller como en la calle, y también las esculturas mismas, como parte de ese organismo que va mutando. Una especie de organismo autopoético, como que se va formando a sí mismo y desborda ciertas intenciones personales. Creo que es, sí hay distintos niveles y creo que es por lo que te decía antes de esta cosa, como esta idea que yo me hago, como una especie de, que yo me inventé como una especie de organismo mutante, que es trabajar como ensamblando y sumando cosas todo el tiempo. Bueno, eso genera como una especie de estructura de múltiples sentidos y muchas capas. Bueno, una obra que me gusta mucho y que representa todo, me gustaría tener es la obra Tripa Cotillón, que es una muestra que hice en Andreani y que es una pieza como una especie de, como el interior del cuerpo que articula como otras figuras y otras imágenes que se van dando alrededor de la sala y era un cuerpo de tripas, vísceras, órganos y nada. Y me gusta esa idea de algo interior que va formando y reproduciendo otras figuras como al infinito de alguna manera. Me hizo amigar con la idea esta que te hablaba antes de la inseguridad, la inestabilidad, la precariedad, como conceptos positivos en definitiva, como que te permiten cuestionar valores que estabilizan o que fijan sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!